...hasta las 23, en vivo el Vicky, La Liga, Sebastián Mendoza, Karina, impresionante y hay un montón de regalos esa noche, la tercera Corifera, fiesta de los amigos del Facebook de Cori y ahora, de cuánto tiempo nos viene a visitar, un amigazo de la casa, el más querido de este norte José Luis Salinas y su banda, aquí viene en vivo, ¡Fernura! Y donde estén las palmas, y 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 las palmas ¡Fuigan el Norte, Toni! ¡Dónde están las cintas de boca y de los raros! ¡Y aquí para los chicos del Ríos! ¡Fuigan el Norte! 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 A ver si ya les digo, a mi me lleva el borrecito porque vivo, y dice piano, a mi me lleva el borrecito, porque no sale. Pero nadie sabe que en otro lado por tu sangre me ha dejado, pero nadie sabe que en otro lado por tu sangre me ha dejado. Cori, todo para la vida, todo para la vida, todo para la vida, a esa mujer que me hizo tanto, y las manos salían, y las manos salían, y las manos salían, vamos con las manos salían. Y las manos salían, y las manos salían, y los borrecitos pasan por los papitos, los retanto ganan sus piernas, y los borrecitos, y los borrecitos. Y aquí me llaman el borrecito, porque... Osirá y yo, y aquí me llaman el borrecito, y dice... Pero nadie sabe que vengo probando, porque saben que me ha dejado, pero nadie sabe que vengo probando, porque saben que me ha dejado. ¡Suscríbete! ¡Cómo para la final! ¡Cómo para la final! ¡Suscríbete! ¡Ay, todo bien debido! ¡Suscríbete! ¡Cómo para la final! ¡Sí! ¡Cómo para la final! ¡Sí! ¡Cómo para la final! ¡A esa mujer que le hizo la noma! ¡Y la palma es la misma! ¡Y la palma es la misma! ¡Que le manden las manos lo que quieren hacer el amor esta noche! Que griten lo que quieren hacer el amor de esta noche Ahora es como dice mi gente Así es el amor, así es el amor 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 Para la música Ahora quiero palmas, 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 palmas Me dice lo que quieren hacer el amor esta noche Y dice Haciendo el amor, haciendo el amor Y yo he rodado, haciendo el amor Haciendo el amor, haciendo el amor Y todos los dos, haciendo el amor Haciendo el amor, haciendo el amor Y que otro es el amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos a poner este día Vamos a poner este día Vamos a poner este día ¡Gracias! ¡Gracias!